Te miraba casi sin ningún defecto Disfrutaba los momentos que pasaba junto a ti Hiciste que viera la vida diferente Te veía en mi futuro Te quería para siempre Pero las cosas salieron mal Porque tú no eras mi otra mitad Y me decepcionaste Porque ya no eres la misma Ya no eres como antes Ya no siento tu cariño Eres fría al tratarme Cada día estás más distante Yo no te he dado motivos ¿Para qué dejes de amarme? Y me decepcionaste Porque fuiste mentirosa Se acabaron los momentos Que a tu lado eran hermosos Has cambiado demasiado Tú no eres esa chica De quien yo me enamoré Gracias amigo Marcelo Díaz Que suene esa viola papá Te miraba casi sin ningún defecto Disfrutaba los momentos Disfrutaba los momentos Que pasaba junto a ti Hiciste que viera la vida diferente Te veía en mi futuro Te quería para siempre Pero las cosas salieron mal Y me decepcionaste Porque ya no eres la misma Ya no eres como antes Ya no siento tu cariño Eres fría al tratarme Cada día estás más distante Yo no te he dado motivos Para que dejes de amarme Y me decepcionaste Porque fuiste mentirosa Se acabaron los momentos Que a tu lado eran hermosos Has cambiado demasiado Tú no eres esa chica De quien yo me enamoré Gracias negro body Por su buena onda amigo Maestro Meu te jadi people Yo no Reggio Dios mío Cristo mío Si te entiendo Pero ¿Vale? ¿Vale? Que te committee